Los salones de belleza tienen un grave problema y estos emprendedores lo buscan resolver con una peinada tecnológica. Hola, ¿qué tal, tiburones? Yo soy Alejandro González, soy estilista y mentor de negocios de belleza. Yo soy Daniel Villanueva, director de tecnología y desarrollo. Y yo soy Guillermo Aguilera, CEO y cofundador de la empresa. Juntos somos The Besker Salons. ¿Sabían que en México existen 236 mil negocios de belleza y aproximadamente el 85% no tiene una herramienta digital especializada para el control de sus negocios? Desarrollamos una herramienta digital con 14 módulos diferentes, pero fue un golpe de realidad, darnos cuenta que el mercado del estilismo no estaba recibiendo algo tan robusto. Con esto me di cuenta que no solamente necesitaba analizar y estructurar bien el negocio, necesitaba una persona que me enseñara y me diera toda la información adecuada para este. Y fue ahí donde conocí al buen Alex. Cambiamos la forma y nos fuimos a la calle. Fuimos a visitar 25 ciudades, hicimos una capacitación a nivel empresarial y fue desde Tijuana hasta Mérida. Regresando cada tres meses a darle seguimiento en el área de administración, capital humano, estructura organizacional y lo mejor, experiencia de servicio al cliente. Y es así como juntamos la herramienta digital con la parte de educación, creando una plataforma de crecimiento integral para salones de belleza. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de suscripciones actualmente, de tres tipos, que es trimestral, semestral y anual, con un ticket promedio de $9,640 pesos. El apoyo que estamos solicitando es $200,000 pesos a cambio del 10% de la empresa y una línea de financiamiento por un millón de pesos de manera revolvente. Así que, tiburones, ¿quién de ustedes está dispuesto a compartir nuestra visión para llevar a más estilistas a que sean empresarios exitosos? Tienen tres tipos de suscripciones o mensualidades. Cuéntenos un poco de eso. Nosotros clasificamos a los salones como A, B y C. El A es un salón de cadenas de salones que tiene más de cuatro o cinco salones. El B es un salón en expansión y el C es un salón en crecimiento. Cada uno de ellos tiene diferentes maneras de poder acceder a nuestra capacitación. Hemos identificado que nuestro buyer personal va dirigido a los salones tipo B. Y de estos 236,000 salones, ¿cuántos clasificarían ustedes en este tipo B, que es como ni tan principiante ni tampoco ya son cadenas establecidas? El 45%. Actualmente, los salones que tienen una estructura en México es del 3 al 5%. Estamos hablando que el 95% se queda entre el tipo B y el tipo C. ¿Toda la educación que les dan es a través de la aplicación o sigue siendo como en las primeras etapas a través de la consultoría? En esa etapa ya vamos a la plataforma digital, que en este caso ya es todo automatizado. Porque nos dimos cuenta que si nosotros salimos al mercado, reducimos el tema de podernos acercar al cliente. Al automatizarlo, el mismo estilista va a poder tener acceso a su plataforma y va a estar aprendiendo a sus propios niveles. Porque muchas ocasiones el estilista nada más agarra un software para poder tener el control de su negocio, pero no analiza los números. Y lo que nosotros hacemos es que ellos analicen el número. ¿Qué significa? Hay muchos estilistas que cobran 300 pesos un corte, pero no saben realmente cuánto es su sistema de costeo, cuánto les está costando hacerlo y cuánto están generando utilidad. Nosotros les llevamos a través de la educación que puedan desglosar a través de herramientas, los productos que se usan, el porcentaje del costo operativo y en este caso las comisiones que pagan, para que ellos puedan poder deducir. De 300 pesos que yo cobro un servicio, me está costando 250. Mi utilidad realmente es de tanto. Y esa es la educación que nosotros brindamos de manera puntual. ¿Cómo está la estructura accionaria, muchachos? Actualmente somos dos socios. Yo soy el socio mayoritario con el 92% de la empresa y Daniel tiene el 8% de la empresa. Nuestro compañero, bueno, nuestro amigo Alex, es un asesor de toda la vida que ha empezado desde el proyecto y es la forma en que estamos estructurados en este momento. ¿Y cuándo vas a ser socio Alex o qué? Exactamente. Habla re bien. Le voy a decir algo. Amo mi profesión. Soy estilista. A mí nadie me ayudó cuando yo emprendí mi negocio. Si alguien hoy, nosotros, o en este caso mi trabajo, puede ayudar que la curva de aprendizaje de los estilistas que hoy están haciendo pueda eso resaltar, es algo que tenemos platicado. Independientemente, Marcus, del dinero, es el trascender. Oye, Alex, tocaste un punto que me interesa muchísimo, que es, hemos ayudado a crecer a 250 salones. O sea, ¿cómo han crecido? Platíqueme un poquito de esos números. Ok. Venden más, ganan más. Tiene que ver con algo cuantitativo también, pero también lo mejor es cualitativo. ¿Qué significa? Un dueño de negocio, cuando va a hacer las comisiones, cuando tiene cuatro colaboradores y va a hacer las comisiones de sus colaboradores, tiene que sacar dos tipos de comisiones. Uno, con cortes de cabello, que se le paga una comisión diferente que cuando se utiliza un tinte, que es una comisión diferente. En productos, si este estilista o este dueño de negocio tiene cinco marcas, lo que hacen es darle una comisión dependiendo a la marca. Lo que hacemos nosotros es, ellos lo hacen en papel y la pluma, nada más. Lo que hacemos nosotros es que a través de meter toda esa información en el software, aprietan un botoncito y en cuestión de 10 minutos tienen toda la información. Oye, y a ver, el área de Customer Success es un área súper importante que creo que muy poca gente entiende. Este es el área que se dedica a que cuando alguien te vende un software, lo uses, porque si no lo usas, cuando te llega la renovación dices, ¿qué era eso que estoy pagando hace seis meses? Y lo cancelas. ¿Cuáles son tus métricas de éxito y cómo has visto que la gente, y qué haces cuando la gente no lo usa? Ok, a partir de que comenzamos con este conocimiento de que teníamos que atender esta área, nuestra retención fue del 97%. ¿Antes cuánto era? 50, 40%, o sea, fue un cambio radical. Entonces, yo estoy en contacto con los clientes todos los días, vía WhatsApp, vía llamada. Les doy ese acompañamiento que realmente prometemos, porque es uno de nuestros diferenciadores al final del día. La pasión, como dice Alex, por sacar a los estilistas adelante, es lo que los mantiene unidos, y podemos hacer todo para que ellos hagan adelante. Alejandro, Daniel, Guillermo, veo muy poca barrera de entrada. Creo que hay muchos softwares que pueden ayudar a administrar. Sin embargo, yo sé que están haciendo algo como un traje de la medida para los salones de belleza. Y lo que más me preocupa es lo que vienen a pedir, 200 mil pesos. Les dejo ahí, a lo mejor, una reflexión de por qué no ir más grande. No veo esa gran ambición de acaparar este mercado de 200 mil y cacho salones que hay en México. Y, lamentablemente, no es una industria que a mí en lo particular me llame mucho la atención. Yo estoy fuera. Les deseo mucho éxito. Muchas gracias. Les quiero felicitar. Me gustó su evaluación, porque se ve realmente que vienen por un tiburón y no nada más vienen a hacerse publicidad acá ni nada, sino que sí están buscando dar un poco de capital de su negocio para obtener esa asesoría y esos contactos y todo. Pero no me atraparon. Creo que les puede ir muy bien y, por lo que ya les mencioné, van por buen camino. Pero yo estoy fuera. Muchas gracias. Gracias. Yo quiero comentarles que sigan persiguiendo sus sueños. Esto, sea cual sea el resultado de los demás tiburones, peleen y denle duro, porque los sueños se sueñan en grande. Lastimosamente, yo no tengo mucho que aportar en esto, en este proyecto, pero cuentan conmigo para cualquier asesoría. Lo que yo les pueda ayudar, encantado. Y yo, por este momento, por lo pronto, estoy fuera. Muchas gracias. A ver, les voy a hacer una oferta. Yo les voy a dar 200 mil pesos a cambio del 10% de la empresa. Vamos a hablar del préstamo y las condiciones. Y una vez que les inyectemos el capital a la empresa, vamos a reestructurar las acciones para que Alex tenga el 7% de la empresa. Siento que tienen muy pocos salones. Y me es difícil evaluar lo que ustedes tienen contra lo que tienen la competencia sin verlo. Me hubiera encantado ver el app, por ejemplo. Así que, lo que les ofrezco es evaluar un poco esa interfase y ver si hay un área de oportunidad. Y quizá después decidí, pero por el momento, estoy fuera. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. No puede ser que alguien tan valioso como Alex en esta empresa no tenga una participación acciera. Entonces, ¿tenemos un trato? Tenemos un trato. Tenemos un trato. Tenemos. Eso. Gracias. Muchas gracias. Felicidad. Gracias, Carmen. Simon, gracias. Encantado. Listo, chavos. Gracias. Gracias. Nos llevamos a una tiburona que nos va a apoyar en todo este know-how nuevo y estamos dispuestos a trabajar lo que se tenga que trabajar para lograr este crecimiento. Me siento muy halagado de que Carla me haya incluido en su propuesta. Es algo que nosotros ya teníamos platicado, pero que ella haya tomado la iniciativa es algo que me llevo en el corazón. Se llevan una buena socia, experta en estas cosas. Esta presentación la rompieron.